El propio gobernador Didier Tavera Amado ha expresado su alarma y preocupación por la vulneración de derechos de las damas que se refleja en feminicidios y otro tipo de agresiones físicas, verbales y psicológicas. Estos actos es de los que yo les hablo de que no podemos ser indiferentes, de que tenemos que trabajar por ese amor por Santander, por ese amor por la familia, el rescate, los valores familiares desde la academia, cuánto respeto, cuánto amor, cuánto positivismo tenemos que inculcar desde la academia, los buenos ambientes laborales, el buen clima social, en eso tenemos que esforzarnos, eso tiene que trascender y esa es la gran meta que nos hemos puesto en el departamento de Santander. También hay alerta en el municipio de Bucaramanga donde por lo menos una decena de mujeres han sido asesinadas en lo que va corrido del año. No estoy tan segura si podemos decir que aumentan, pero sí que tenemos preocupación porque en lo que va corrido del año 2016 van siete casos de mujeres asesinadas, más o menos tipificando feminicidios en el área metropolitana y seis de esos casos son en Bucaramanga, eso es muy lamentable y doloroso. Y es que a pesar de las denuncias son poco efectivas las acciones de las autoridades competentes para proteger la integridad y la vida de una mujer que ha sido víctima de violencia intrafamiliar. Porque existe una violencia que es silenciosa, que es la violencia psicológica y por el tráfico de influencias las cosas no se dan. Yo en el momento en que mi despareja me golpea, coloco el amparo policivo y el hombre hace cambio de guarda de entrada del apartamento y nos deja totalmente sin todas las cosas a la fecha. Pese a los esfuerzos de las últimas administraciones para reducir este fenómeno con la implementación de políticas públicas de mujer y equidad de género, la racha de violencia no se detiene contra el género femenino.